¡Hey! ¿Qué tal amigos Midgardianos? Vamos a configurar el homúnculo para poder tener un homúnculo funcional en el juego de Ragnarok Online Antes que nada, disculpen por ese ruido, es el ventilador de la laptop Ya saben, está junto al micrófono y todo eso, pero bueno Vamos a configurar al homúnculo si es que tienes alquimista, bioquímico o genétic Es algo bien sencillo de hacer Únicamente tienen que ir a la carpeta de instalación de cualquiera que sea su servidor Y vamos a buscar esta carpeta que se llama AI Después vamos a abrir esta que se llama User AI Y vamos a abrir lo que es el ACI Configuration Hay algunas cosas aquí que tienen que configurar para tener un homúnculo, no importa cual sea Bueno, al principio, ya ven que son cuatro al principio y después lo pueden evolucionar a un homúnculo S O un homúnculo mejor Pero bueno, vamos a empezar desde aquí Esta es la ventana que abre el ACI, es una configuración Pues que hay que mover, hay que moverle algunas cosas nada más, les voy a decir cuáles son En autobooth, vamos a mover, bueno yo tengo un Ditter, les comento, tengo un Ditter y uso también Cera Que es el niño en la botella y la abeja Siempre los evoluciono de Vanimir y de Amistr, que es el borrego y la gelatina Entonces yo uso el Ditter y el Ditter tiene Lavas Light Si ustedes tienen el Ditter, aquí hay que moverlo a Idol, siempre tiene que estar en Idol Tiene varias opciones pero hay que dejarlo en Idol Esto es para que siempre ataque o siempre lance esta skill Después vamos a, si tienen el Ditter igual busquen las que dicen Use Ditter Como esta, esta y esta Pero bueno, hay que mover cualquiera que sea su homúnculo Este de Use Defensive Buff, tienen que, perdón por mi inglés Tienen que mover esta, Use Defensive Buff a Idol también para que, esta es la forma defensiva del homúnculo Esto va a hacer que él ataque siempre Y la ofensiva, que es cuando lo atacan, también tienen que estar en Idol, ok, para que haga siempre eso Si ustedes tienen un Ditter, pueden mover el Granite Armor, yo nunca lo uso, entonces lo dejo en Never El Magma Flow y si lo dejo en Idol, el Magma Flow es esta lava que lanza sobre sí mismo Y dependiendo de si tiene encima mucha mob, le causa daño, vaya Lo que es el Pyroplastic, no se los recomiendo moverlo Yo siempre lo tengo en Never, porque el Pyroplastic llega a romper el arma que tengan equipada Siempre y cuando no sea hacha o mazo Las hachas y los mazos no se pueden romper con esta skill Pero de todos modos yo lo tengo en Pyroplastic Porque mientras esté activo el Pyroplastic, no pueden cambiar de arma Entonces ese es muy, vaya, es muy complicado el switchear las armas, dependiendo de si es mob o MVP Entonces no lo tengo activo, al menos aquí Yo lo activo directamente en el juego cuando lo necesito Ok, ya dijimos que el Defensive y el Offensive tienen que estar en Idol Eso es siempre de cajón Ok, ahora las Auto Skills, que es para que use sus habilidades Este es importante, es el Attack Skill Reserve SP Esto lo que hace es que nuestro homúnculo use sus skills hasta que se le acabe el SP Esta normalmente está en 100, esta la vamos a dejar en 0 Para que pueda usar las habilidades hasta que se le acabe el SP Esto es muy importante para lo que es Vanill Myrd, porque usa Vault El Amist no tiene skills, todas son pasivas Pero el Vanill Myrd si tiene skills activas Entonces hay que dejar esto en 0 para que pueda usar las skills a su gusto hasta que se le acabe el SP Aquí hay otro de Love Slide, yo tengo el Deter, lo dejo al máximo que es el 5 Y aquí vienen los de Eleanor Los de Eleanor, Aira, Zera, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes quieran Pueden moverlo aquí, dependiendo de que homúnculo tengan ustedes Por ejemplo yo tengo Zera, entonces tiene Cat Legion en True Si lo tienen en False, en Falso no va a usar su skill Paralyze y Poison Mist Igual si lo tienen en False no va a usar ese skill a menos que tú se lo ordenes Pero si lo tienen en True, el mismo homúnculo va a usar su skill Dependiendo de lo que hayas escogido acá En, por ejemplo, ¿dónde está Zera? Painkiller Lo va a usar, lo tengo en Idol también Idol lo que significa es que ella va a usar su skill de vez en cuando Lo que hace Chase es que lo va a usar cuando esté sobre la mob El Never pues nunca lo va a usar Y el Berserk es que siempre lo va a usar, haya o no mob Entonces, cuiden mucho esto Porque recuerden que se acaba el SP y adiós SP Ok, después vamos a... Después de haber configurado eso, creo que no hay muchas cosas que hacer Todo lo demás aún no lo entiendo Hay un manual de hecho por acá No sé si lo tenga Aquí está la documentación en español Si es que la tienen Pueden ver ahí el PDF Es una guía realmente de todo lo que pueden usar con el ASI Y otra cosa muy importante que ustedes siempre quieren saber y siempre están preguntando Es cómo rayos hago que el homúnculo dé vueltas alrededor mío Eso es acá hasta la parte final Esto se configura aquí en Walk Follow Options Esto se hace aquí en la última opción Use Ittle Walk Aquí ustedes pueden escoger si su homúnculo va a dar círculos Va a hacer cruces, va a hacer esto Y luego esto Como el mouse Va a hacer primero arriba, abajo Luego izquierda, derecha Lo que es random es que va a hacer todos estos Es de manera aleatoria Yo siempre lo tengo en círculo Pero ustedes pueden hacerlo en cruz, en cuadrado o al azar Lo que es Route Linear y Route Circle No lo he ocupado, no sé qué es lo que hacen Pero bueno, es aquí donde se configura el homúnculo para que dé vueltas alrededor tuyo Porque siempre veo esa pregunta y digo Ok, ¿por qué les gusta eso? Ni idea Pero se configura desde aquí Ahora, hay el homúnculo Tactics Que es este, ¿qué va a hacer? Dependiendo del monstruo que se encuentre Por ejemplo, las plantas y los hongos que se encuentran en el servidor, en el juego A mí se me hace una pérdida de tiempo que el homúnculo los está atacando Cuando hay mob agresiva en otro lado matándote a ti Entonces, yo los tengo estos en Ignorar Aquí puedes agregar En este lado, en donde dice Default El tipo de monstruo Lo puedes ir agregando Y le puedes decir al homúnculo ¿Qué es lo que va a hacer cuando encuentre este monstruo? Bueno, entonces yo tengo las Red, las Blue, las Green, las Yellow y las White Bueno, las White las tengo en Attack Para que me dé la hojita y pueda hacer pociones con eso Pero todas las demás que no son blancas Las tengo en Ignorar Lo que es la Shining Plant también la tengo activa para que la ataque Porque a veces da Ictrasil Seed o Ictrasil Berry Y son muy útiles En fin Aquí puedes tú agregar o quitar la mob O decirle que la ignore o que no la ignore O que la ataque como su principal objetivo Y bueno, después de hacer todo esto De haber configurado todo esto Lo único que vas a hacer es aplicar configuración Y listo, sería todo Abres el juego Escribes O-A-I Y tendrás un homúnculo funcional Para tu juego Sería todo Es algo muy sencillo de hacer Espero que les haya servido Disculpen si hablo mucho Pero pues Espero que les sirva Que su homúnculo Ataque Ataque bien O sea, funcional Y pues nada Muchísimas gracias por ver Nos vemos en un siguiente video Bye Bye